La base aérea de Torrejón recibió este lunes la tercera cita del Circuito de Madrid de Profesionales. El recorrido militar presente en todas las ediciones del circuito mostró en esta ocasión algunas novedades que supusieron un aliciente a la hora de enfrentarse a un diseño tan conocido por todos. Una de las más llamativas fue la ubicación del Tí del Hoyo 5, desde el que la calle queda oculta por los árboles. Más allá de estas pequeñas anécdotas y en lo que respecta al juego propiamente dicho, de nuevo la calidad de los profesionales madrileños quedó al descubierto sobre el recorrido del Corredor de Lenares, al que Antonio Hortal se enfrentaba como defensor del título terminando segundo a un golpe, después de saldar la vuelta con cuatro verdis y un solitario bogey que le alejaban de su objetivo. Otro de los jugadores sobre los que siempre recae la atención es Santiago Luna, que volvió a dar buena muestra de su maestría, aunque no logró cuajar un resultado que le permitiese reeditar los títulos logrados en 2009 y 2010 sobre este mismo campo. Lo mismo ocurría con Vicente Vlázquez, que en esta ocasión terminó tercero, empatado con un acertadísimo Santiago Seijo y Carlos Balmaseda. Siempre presente en las apuestas, aunque nunca ha logrado salir victorioso de este campo. Quien sí pudo aprovechar sus opciones fue Pablo Herredía. Al jugador de la moraleja se le da especialmente bien el recorrido de la base aérea y convierte sus visitas en un auténtico paseo por la instalación militar. En esta ocasión, Herrería dejaba el torneo prácticamente sentenciado en los primeros nueve hoyos. Aunque su juego no fue todo lo efectivo que buscaba, lo cierto es que llegaba al hoyo 9 con 3 bajo par, antes de iniciar la segunda vuelta sellando un espectacular Eagle al 10. Después de esto, aún tendría tiempo de firmar un Verdi más y de fallar en un par de hoyos para terminar con los 68 golpes que le daban la victoria. Bueno Pablo, muchas felicidades. Una nueva victoria en este campo de la base aérea de Torrejón que se te da especialmente bien. Sí, muchas gracias. No sé cuántas veces he ganado, pero debe ser la tercera o la cuarta ya. Y es un campo que no sé por qué, se me da muy bien. ¿Sí? Eso me da gusto. ¿Qué tiene este campo? Tiene mucho par 5, que me viene muy bien. Y los palestros son muy largos, así que está hecho para mí, desde luego. Así que tiene mucho par 5, pero en otra partida también tiene mucho par 3, ¿no? Sí, pero eso, todo lo que sean hierros largos es lo que a mí se me da bien. Así que mira, pares 3 de hierro 4 y pares 5, que al final estás quedando el segundo por ahí, un hierro 4 o 5, pues ideal. Bueno, has ido jugando muy bien durante toda la jornada. Quizá el hoyo 10 ha sido, o sea, ha sido nígue al final, ¿no? Sí, el 10, es que bueno, ha empezado bastante mal, ha empezado pegándole horrible. Y ha ido mejorando día a día, o sea, hoyo hoyo, perdona. Y en el 10 de repente, pues se va la vuelta la tortilla, de ir menos 3, no sabiendo por qué, a poner menos 5, pues sólido, pegándole bien de repente. Y luego he seguido jugando más o menos, y al final un poco peor. He echado dos bogus muy tontos para acabar, que me han estropeado la vuelta, pero bueno, es suficiente para ganar, así que bien. Todo lo que sea ganar, aunque sea con menos 4 en vez de menos 6, pues mira, bienvenido. ¿Aquí la segunda vuelta es la compleja? Son muy parecidas. Quizá tienes algún golpe un poquito más difícil, pero no, son parecidas, está muy equilibrado el campo. Me ha llamado la atención, Pablo, el hoyo 5, yo creo que el de ese tí no se había jugado nunca. Un tí que deja la calle ciega, no sé qué te ha pasado. Sí, sí. El 5, bueno, la verdad es que cuando hemos llegado no sabíamos por dónde tirar. Yo el primero, que además salía primero. Pero bueno, hemos jugado tantas veces en este campo que ya más o menos los árboles te los vas conociendo y sabes por dónde ir, así que, no sé, son cosas nuevas. Además el campo lo han cambiado, han cambiado el grines, han cambiado algún bánker y está bastante bien. Y es el que hemos dicho. Bueno, pues ya con la temporada estrenada, el palmarés del 2014 ya en marcha, ¿ahora qué objetivo lo hacemos? Bueno, ahora voy al médico porque tengo la espalda hecha polvo. El próximo objetivo, ponerme bueno, que ya va siendo hora y que juegue un día entero sin dolor en la espalda. Pero vamos, en cuanto a golf, pues intentar mejorar un poquito porque desde el tí me estoy pegando horrible. Tengo que mejorar un poco con el drive y con la madera 3. Lo único que me pido. A ver si lo conseguimos, ¿no? Y nos vemos aquí más veces. Eso espero, espero, me gustaría. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros.